Pero cuando la iglesia viene con un corazón contricto dispuesto para adorar a Dios Los demonios se van a su lugar, los demonios se van hasta la profundidad Donde tienen que estar en el abismo, ahí tienen que estar ellos ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué decimos que hay poder en la alabanza? Porque la alabanza causa, número uno que dije, liberación Y nos da la victoria contra los demonios Tenemos el ejemplo, voy rápido Tenemos el ejemplo de Saúl ¿Quién era Saúl? Saúl era un ungido como rey Era un gran hombre en aquella época Saúl tenía categoría, o sea, estaba en un palacio Pero ¿sabe cuál fue el problema de Saúl? Que cuando Dios lo eligió, Saúl empezó bien, pero terminó mal Usted conoce la historia, no, no, no hizo lo recto, no hizo lo que Dios quiso que hiciera Entonces vino el Espíritu de Dios y apartó de Saúl Están aquí El Señor lo desechó como rey O sea que el Espíritu, el Espíritu Santo a consecuencia de la desobediencia del rey Saúl Lo abandonó Oiga Y le permitió a que un espíritu inmundo Un espíritu malo de tormento Viniese a tormentar Al rey Saúl ¿Me está entendiendo? Saúl por no hacer la voluntad de Dios Saúl por no obedecer la voz de Dios Por empezar bien y terminar mal El Espíritu Santo se apartó de él Por eso hay que tener mucho cuidado No dejemos que el Espíritu Santo sea parte de nosotros Nos abandone por la desobediencia Porque esa es la consecuencia Entonces viene Dios Le permite al diablo Al enemigo Al adversario Y le dice Anda a atormentarlo Anda a atormentarlo Y hacerle la vida imposible Perturbarlo de noche Hacer lo que quieres con él Hacerlo Y vinieron Oiga, oiga Vino un espíritu Y empezó a atormentar Al rey Saúl Con voces Acusándole Era un demonio Lo empezó a A perturbar A acusar Y Atormentarlo A raíz de eso Ya no hallaban Ya no le hallaban salida Solución Los trabajadores del rey Decían ¿Qué vamos a hacer con el rey? Está sufriendo ¿Qué vamos a hacer con el rey? Saúl está siendo atormentado Aunque fueron a ser el mejor Brujo, hechicero Doctor, espiritista Quien sea Nadie podía liberar a Saúl Nadie Nadie podía quitar a ese demonio Tras de Saúl Entonces ellos empezaron a preocuparse Empezaron a A A A A preocuparse Y a decir ¿Qué vamos a hacer con el rey? Saúl Pero mire cómo fue esto ¿Qué hicieron los creados? Para ayudar al rey Saúl ¿Qué hicieron? Empezaron Empezaron A meditar A decir ¿Qué vamos a hacer? Entonces Ellos dijeron Busquemos a alguien Oiga, oiga Esto va para los músicos también Busquemos a alguien Que pueda ejecutar Busquemos a alguien Que puede ejecutar Ejecutar algún instrumento Que pueda ejecutar un instrumento Pero oiga, oiga, oiga Yo creo que me entienda esto Ellos buscaron a alguien Que cante Que ejecute Pero ellos no fueron a traer A un músico empachado Ellos no fueron a traer A un músico Que no sabe Que es ayuno Que es oración Que es vigilia Ellos no fueron a traer A un músico Que se la pasa chateando Ahí cuando están predicando Ellos no fueron a traer A un músico Que cuando empieza La predicación sale Se va a dar vuelta Hasta ahí abajo No Ellos no fueron a traer A cualquier músico Ellos no fueron a traer A un cantante A una solista Que se fabricó Así solo Sola No Número uno Oiga, oiga Ellos buscaron A un hombre A un músico A un cantante A alguien Que adoraba a Dios Número uno Que tuviese El respaldo Del Espíritu Santo ¿Me están entendiendo? Ellos buscaron A alguien Pero que tenga El respaldo Del Espíritu Santo Y no solo eso Ellos buscaron A alguien Que tuviera La gracia De Dios Y eso es necesario Para un cantante Para una solista Para mí Para un músico Número uno Que lo que tenemos Que tener Es el respaldo Del Espíritu Santo ¿Están aquí hermanos? Cuando Oiga, oiga Cuando alguien Lleva el respaldo Del Espíritu Santo Vaya donde vaya Este donde esté Si con gente Con público Grande o chiquito Que si con mucha gente O pequeña gente Si hay escenario No hay escenario Si hay buenas bocinas No hay buenas bocinas Cuando un ministro Lleva el respaldo Del Espíritu Santo Nunca le va a importar La categoría La clase de la gente Sino que siempre La gloria de Dios Se va a descender Sobre él Sobre ella Donde quiera que va a estar Donde quiera que se va a parar Donde quiera que se va a enfrentar Siempre el respaldo Del Espíritu Santo Va a estar allí Cuando un cantante Una solista Trae un grupo Trae la unción Del Espíritu Santo No hay necesidad Que tiene que cantar Una docena Dos docenas Cuando hay unción Del Espíritu Santo Con un canto Con dos cantos El público Empieza a sentir Empieza a llorar Empieza a derramar Lágrimas Empieza a sentir paz Gozo Felicidad En su corazón Fueron a buscar Fueron a buscar A un hombre Fueron a traer A David Los creados Empezaron a preocuparse A que vamos a traer A quien busca Busquemos a alguien Pero que tenga El respaldo Sobre todo Que tenga Que tenga La gracia De Dios Cuando uno Yo he aprendido Esto Yo he 22 años En este ámbito Cuando uno Haya la gracia De Dios Hermanos Tus puertas Se te abren Donde quiera Pastor Cuando tú tienes Encuentras La gracia De Dios Ay Dios mío Digan lo que digan Hagan lo que hagan Aunque el diablo Quisiera Y viene Usa a alguien Para que te cierre La puerta Aquí Entonces ahí Se cumple Cuando Dios dice Puerta que yo te abro No hay diablo Que no va a cerrar Ventana que yo te abierto No hay demonio Que te lo va a cerrar Yo Yo Dice el Señor Yo te lo abrí Y solo yo te la puedo cerrar Que tuviera la gracia De Dios Y cuál Y cuál es Que más es la gracia De Dios Oigan Estas son las cualidades Que todo músico O ministro Cantante Solista De alabanza Debe de tener Cuáles son las cualidades Yo creo que me entienda esto Número uno Debe saber Tocar O ejecutar Como Para Dios Y no para los hombres Este mensaje A mí me lo dieron un día Yo lo agarré Lo tomé Lo puse por obra Y eso me ha ayudado A triunfar A darme a conocer Dentro y fuera El país de Guatemala A veces Cuando nos vienen A exhortar Como si nos cae mal Pero sin saber Que ese limón Que a nosotros Nos cae mal Nos ayuda A una madurez espiritual Oiga Oiga las cualidades Deben de saber Tocar O ejecutar O cantar Como para Dios Y no para los hombres Que tengo que tener Cuidado Con el orgullo Tengo que tener Cuidado Con la vanagloria Tengo que tener Cuidado Con el que Yo si puedo Solo yo Nadie Más cuidado Con eso Tienes que aprender Que cuando vienes A una invitación Oiga Cuando pasas Aquí en el altar No lo vas a hacer Para que el hombre Diga Ala que calidad canta Ala que voz tiene Ala bien puede ser esto Músicos Lo que Dios quiere De ustedes Es que A veces los músicos Se hacen un queso En el altar Y para que la gente Los vea Como son las cualidades Agilidades De los dedos De los labios Y a ver Se hacen un queso Pero su vida espiritual Él está muerto Dicen amén A veces nosotros Aquí oiga Hacemos un montón Antes Antes no había competencia De voces hermano Hoy Dios mío Así como grabó La solista Así como dijo Así dice la otra Yo lo voy a hacer mejor Yo lo voy a hacer más calidad Yo voy a hacer Normal Hoy para grabar Video No que utilizo eso Yo voy a utilizar más No que ya hizo dos voces Yo voy a hacer tres voces No que hay cuatro Que sí No Dios mío Hoy hay competencia En el ministerio Muchas solistas Que en sus gradaciones Ay Dios mío Adorno trazado Ve como hace Ya en vivo Ya en vivo no salen sus bolas Hermanos Ahí está el problema Por eso son listas Así como es tu voz Así grave para Cristo Así como es tu voz Así canta para Cristo Tienes que ser original No fotocopia Tienes que ser original No le vas a agregar Más cosas Aquí lo importante Pastor No es nuestra voz No es nuestra categoría Aquí lo importante Es tener presencia De Dios Tener el respaldo Del Espíritu Santo Esa es la importancia Que tiene que ver En un ministro Dicen amén Estas son las cualidades De un músico De un cantante De un ministro Un ministro de alabanza Que debe tener Debe de saber tocar Ejecutar Cantar Para Dios Y no para los hombres Número dos Las cualidades Que un ministro De Dios Tiene que tener Para un buen ministerio Tiene que ser valiente Para las pruebas Valiente Para las pruebas En una ocasión Hace como unos Cuatro años Me llama un hermano De cierto lugar Y me dice Hermano Con su ML Yo quiero grabar Con su grupo Y yo le digo Si hermano Así trabajamos Así, así Está bien A los tres días Que él me habló Yo tuve un sueño De él hermanos Pero yo lo vi A él tirado En una orilla De cuneta Ahí está tirado Pero como si estuviera Borracho Y le dije yo Al hermano Hermano Pero usted Usted desde hace Cuando canta Desde hace cuando Tiene su ministerio Y me dice Yo de chiquito Empecé a cantar Soy evangélico Sirvo a Dios Tengo esposa Tengo dos hijos Ah que bueno Hermano Porque no busque Un poco más de Dios Sométese en ayuno Oración Vigilia Y démosle un poco Más de tiempo Y pasan unos cuatro Cinco meses Entonces ahí si Fechamos su grabación Va a ensayar Solo un ensayo Estamos nosotros Y mañana la grabación Ah hermano O sea que usted No quiere Usted es envidioso Solo usted quiere cantar Solo usted quiere recoger Recorrer Guatemala No quiere que otro Se levante Y empezó ahí Con su sermón Entonces yo le dije Es que es por un sueño Que yo tuve Pero si usted no quiere No quiere esperar Grave hermano Ahí está el grupo Disponible Yo voy a fechar Su fecha Viene a ensayar Va a ir a grabar Y va a salir su CD Y dijo Si está bien Que yo lo voy a hacer Porque yo siento de Dios Y empezó Está bien Pagó su grabación Salió su grabación A los cuatro meses Le vino la primera lucha Que tal vez Él no sabía Vino el primer problema Matrimonial Dice Matrimonial Discutieron con su esposa Y su esposa Le cacheteó la cara No sé cuántas cachetadas Le dio Pues por eso Cachetadas Abandonó su ministerio Dejó su ministerio Empezó a tomar Y solo se quedó La primera grabación De vergüenza Ahí está el problema Porque a través de un CD Usted está predicando El Evangelio A través de un disco Usted está hablando Del Evangelio Y ahora El diablo Se va a levantar O ya se levantó O se ha levantado Y le va a poner Cuántas cosas En el camino Le va a poner Tentaciones Le va a poner Cuántas mujeres Hasta solistas Y cuántas cosas No le va a poner En su camino Con tal de que caiga Le va a poner Problema familiar Le va a poner Hasta enfermedades Y cuando Él se va a dar cuenta Que es estar En un ministerio Él tiene que ser valiente Porque los valientes Van a arrebatar El reino De los cielos Los valientes Van a llegar A la meta final Las cualidades De un buen ministro Tiene que ser Valiente Para las pruebas Valiente Valiente Lo van a criticar Si lo van a criticar Más alguien Le va a decir Ay todo feo Cantas vos No salió tu voz Ahí para Eso no es para ti Más alguien Le va a decir Ya no lo hagues Hombre Busca trabajo Pero como Él es un hombre Que está recto Está firme Y es valiente Le va a entrar aquí Y le sale por aquí Como Él es un hombre Valiente Va a estar fundamentado En la roca Que es Cristo Jesús Pero si no es valiente Con el primer problema Iskamek ¿Y dónde va a quedar Su grabación? ¿Sabe qué pasa Con muchos ministerios? Hay muchos ministerios Que empezaron Caletada Ah la grabaron Uno, dos, tres, cuatro Y tuvieron prosperidad Fuerte Y ahora ya no se escucha Nada ¿Por qué? Porque no fueron valientes En las luchas En las pruebas Ahora ¿En dónde? ¿En dónde va a encontrar? ¿En dónde va a encontrar El poder Valor Autoridad Dominio propio A través del ayuno Oración Y vigilia Hay un anciano Que siempre anda conmigo Mano Cipriano Él siempre anda conmigo Cuando estaba el bosque Zumpango Zacatepec Los ayunos eran De seis de la mañana A seis de la tarde Y si era en seco Tres, cuatro, cinco A dieciséis días Hasta que terminan los días La vigilia era De seis de la tarde A seis de la mañana Y las vigilias Los ayunos de antes No era tanto cantar No era tanto Estar ahí Escuchando música No Era oración Dialogar Comunicarse con Dios Entonces a través de ellos Dios nos ha hecho fuerte ¿Qué cosa no ha hecho El diablo conmigo? ¿Qué trampa no ha puesto El diablo conmigo? ¿Qué no han hablado de mí? Pero nadie Ha podido detenerme Nadie me ha podido quitar Lo que sí Dios Ha puesto en mí Solistas Cantantes A ustedes no los escucha Solo gente evangélica A ustedes los escucha Católicos Carismáticos Gente de costumbre Hasta el brujo La bruja los escucha Pastor Y si están más fríos Que la barriga De un zap ¿Qué les va a hacer A los que A los que no conocen A Cristo? Nada 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 Pero cuando el CD Cuando los cantos Llevan el respaldo De Dios Ay Dios mío Cuánta gente Ha sido restaurada A través de los cantos A través de las emisoras Hermano Hermana A través del YouTube Cuánta gente No ha sido restaurada Cuando van a poner El canto De Ricardo Cuando van a escuchar El canto Y quizás Alguien que está Postrado en esa cama Alguien que está Ahí desesperado Desesperado A través del canto Como lleva el respaldo Del Espíritu Santo Ese canto Va a ir a tocar Ese canto Va a redarguir Ese canto Va a quebrantar A través de ese canto Será resuelto Todo problema Y recibirá sanidad La gente Y a través de un canto La gente llega A los pies de Cristo Entonces Precuremos Músicos Cantantes Solistas Precuremos Tener El respaldo De Dios Saúl Era atormentado A través Oiga Y fueron a traer A David A David Fueron a traer Como David tocaba Él ejecutaba El arpa Cantaba Fueron a traer A David Lo fueron a traer Y David Era un pastor De ovejas Hermano Huelía A ovejas Como era La ropa De David Antes No tenía Este saco Corinto Como era La ropa De David Antes No era Como árbol De navidad Que brillan Ahora No Era un hombre Sencillito Pero era Humilde Pero como Tenía el respaldo De Dios Alló gracia Ante los ojos De Dios Fueron a traer Estamos cantando La gloria De Dios Se descienda Para que haya Liberaciones Sanidad De prodigio Señales Que la gente Diga En esa campaña Vi la gloria De Dios En ese ayuno Vi la gloria De Dios Tenemos que Procurar Saúl era Atormentado Pero cuando el rey Cuando David Tocaba el arpa Que ejecutaba El arpa Era un alivio Para su alma A través De la alabanza Surgen Liberaciones Ya voy a terminar Surgen Liberaciones Ahora La pregunta Es Que clase De música Ejecutaba David Que clase De música Ejecutaba David Porque los Demonios Se huían Como era La letra De las alabanzas Antes Yo no creo Que era merengue Yo no creo Que era requetón Rock Yo no creo Que era eso Yo no creo Que son las paradas Que hoy los grupos Hacen O el acompañamiento Que hacen Yo no creo Que era eso Antes Yo estoy seguro Pastor Que antes Era puro Algo espiritual Y por eso Los demonios Se huían Se iban Que hubiese Un endemoniado Hoy Un endemoniado Y que se esté Revolcando Y que le Digamos Al saxofonista O al tecladista Venga a tocar Un merengue Un rock Aquí ¿Será que se va A oír El demón? ¿Qué dice usted? ¿Será que se va A oír? Se va A reír Y le va A decir Todas sus Verdades Al músico Entonces Mi consejo Es para Mí Esta palabra Me habla A mí Primero Como cantante Como Como predicador Y después Le habla A usted Y con esto No le vengo A decir Deja de Cantar Con esto Le vengo A decir Sigamos Adelante Con esto Le vengo A decir Sigamos Luchando Hasta encontrar El verdadero Respaldo De Cristo Jesús Dicen Amén Entonces Era No creo Que era Esa clase De música Yo me imagino Digo Y estoy seguro Que era música Que llenaba A Saúl Era música Que lo llevaba Al cielo Cuando esto Sucede Huyen los demonios Y el Espíritu Santo Se manifiesta Surgen Liberaciones Sanidades Llenura Del Espíritu Santo Así que Procuremos Que nuestro Ministerio Bría Pero del Espíritu Santo Póngase de pie Yo animo A los cantantes A las solistas Ministerio de alabanza Pero procuremos Buscar El respaldo Del Espíritu Santo Y te vas a dar cuenta Que tu ministerio Será más Bendecido Y será más Prosperado Cierra tus ojos Dile a papá Aquí estoy Tú que tienes Un ministerio Dígale Señor Yo quiero Tener respaldo De tu Espíritu Santo Señor Yo quiero Señor Quiero ser lleno De tu Espíritu Santo Dile a papá Señor Yo quiero Hacer esto Para ti Para ti Sí Yo no vengo A ofenderte No, 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 no Yo me gozo Ver jóvenes Señoritas Que le están Dando su tiempo A Dios Yo no quiero Ver jóvenes Tirados En el mundo No, yo quiero Ver jóvenes Ejecutando Cantando Predicando Pero que lo Hagan bien Hecho Para Dios Que su vida espiritual Este lleno Del Espíritu Santo Lléname 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 Sí Lléname Señor Lléname de tu Espíritu Santo Bendiga mi hermano Ricardo Señor Bendiga mi hermano Mi hermano cantante Que estuvo hoy Las hermanas solistas Tu siervo Señor Ministro De alabanza Mi anhelo Es Señor Seguir hasta la meta Final Yo te clamo Por ellos Por ellas Bendiga Los Guárdalos Cubro Respáldalos Llénalos De tu gracia A tu siervo Pastor local Pastores invitados A los canales Que están transmitiendo Señor Bendiga A la audiencia Que nos están viendo Señor Bendiga Bendiga A los Necesitamos El respaldo Del Espíritu Santo Necesitamos El respaldo Del Espíritu Santo Para ver tu gloria Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Que Dios los bendiga